Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo Fastboot en Realme C11. Por eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y luego mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y esperamos un poquito. Suelta los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora mantenemos presionado el botón de encendido y al mismo tiempo pulsamos el botón para subir el volumen. Así. Y ya estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Enter Fastboot. Esta, la tercera. Confirmamos. Y ya estamos en el modo Fastboot. Aquí navegamos de la misma manera. Y para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido. Y el teléfono se reinicia. Y como veis, así ya comes a salir del modo Fastboot. Muchísimas gracias por ver el video. Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!